¿Qué pasa chavales? Hoy vamos a terminar con esta noticia que ha sacado el ABC Vamos a ver de qué trata Dice 3 meses de prisión a una mujer por acosar a un monitor de gimnasio con mensajes sexuales Esto es algo muy extraño porque como ya sabéis es algo que nos repiten mucho y es que los crímenes sexuales parece, es algo que quieren incorporar a lo que ellas, a lo que las feministas llaman violencias de género es decir que los crímenes sexuales se consideren como una forma de violencia machista contra las mujeres y yo creo que para que se tengan para que algo se pueda considerar como una violencia de un colectivo contra otro colectivo tiene que ser realmente una violencia que solo pueda ejercer ese colectivo En este caso aquí estamos viendo que a una mujer la han condenado a 3 meses de prisión por acusar a un monitor de gimnasio con mensajes sexuales. Vamos a echarle un vistazo a la noticia y después pues vamos a llegar a ciertas conclusiones y ya por hoy por fin terminamos y nos vamos a la cama que son las 2 menos cuarto chavales Dice, el acuerdo contempla además la imposición de una orden de alejamiento de dos años a la víctima que ha renunciado ¿vale? que ha renunciado a cualquier indemnización ¿vale? la acusada de enviar mensajes de índole sexual y perseguir de forma insistente a un monitor de fitness del centro deportivo del que era socia en Gijón ha reconocido los hechos este martes y ha aceptado una condena de 3 meses de cárcel por un delito de coacciones han informado fuentes de la fiscalía el ministerio fiscal ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la acusada por la que ha variado la calificación inicial de los hechos de un delito de acoso sexual a un delito de coacciones y ha rebajado la pena inicial de 4 a 3 meses de prisión lo que ha evitado la celebración de la vista hora alta. Además la imposición de una orden de alejamiento, el monitor perjudicado ha renunciado a cualquier indemnización. Muy bien la acusada ha admitido que desde noviembre de 2018 cuando se inscribió como socia en un centro deportivo de Gijón empezó a proponer a un monitor de fitness de manera reiterada entablar relaciones sentimentales y sexuales a lo que él se negó su negativa no impidió que la acusada siguiera insistiendo y persiguiendo a la víctima por las instalaciones del centro deportivo al tiempo que trasladaba sus pretensiones a otros trabajadores del centro su comportamiento llevó a la dirección del gimnasio a dar de baja como socia a la acusada y a pesar de ello según ha reconocido merodeaba por los alrededores intentando contactar con el monitor que debía ocultarse para que no lo abordara la fiscalía añadía en su escritorio de calificación admitido por la acusada bla 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 incluso trató de contactar con el monitor a través de internet bueno pues esta es la noticia normalmente estas conductas es verdad que de forma tendenciosa es decir utilizando una tendencia también sociológica esas que les molestaba tanto a la de las igualadas esto es algo que normalmente ejerceríamos de forma más frecuente los hombres ¿vale? los casos de acoso sexual los casos de agresión sexual y tal normalmente sería algo que hiciésemos de forma más frecuente los hombres pero eso no significa que las mujeres también puedan participar de estas conductas y probablemente a las feministas como la chica de las igualadas sí que les parezca algo maravillosamente normal el utilizar el estereotipo de quienes son normalmente los agresores sexuales los varones a la hora de articular sus leyes sus políticas y demás y demás ahora a la hora de cuando se habla de otros estereotipos ahí no pero hay determinados estereotipos que sí que nos gusta dividir e incluso nos gusta acotar en la ley como ha querido hacer ahora Irene Montero y como pretende hacer el ministerio introduciendo los delitos sexuales como una forma de violencia de género ¿qué se va a conseguir con eso? pues se va a conseguir que los delitos sexuales hacia los hombres sean una realidad más opacada y más escondida si lo que consiguió la violencia de género es que la violencia doméstica hacia los hombres pues fuese una realidad de la que apenas se puede hablar prácticamente una realidad de la que te montan linchamientos y pifostios cuando tú por ejemplo quieres abrir una línea telefónica de atención a personas maltratadas dentro del ámbito doméstico no solo hombres también ancianos también personas gays y demás pues con esto pasa exactamente lo mismo lo que va a conseguir introducir estas formas de agresión sexual en el código penal de no es que las agresiones sexuales son las mujeres por el hecho de ser mujeres no es porque las personas que estén acosando y que estén agrediendo sexualmente sean personas inadecuadas no es porque son hombres y es porque nosotras son mujeres ¿qué van a conseguir? pues que cualquier tipo de acoso o abuso sexual sea una realidad de la que no se habla cualquier tipo de acoso sexual hacia los hombres por parte de mujeres sea una realidad básicamente escondida invisible que no existe de la que no se puede hablar de la que si hablas en redes sociales rápidamente ya te están diciendo que si estás banalizando la violencia sexual contra las mujeres etcétera 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 ¿qué es lo que estamos viendo? ¿cuál es mi posición con esto? pues bueno mi posición con esto es exactamente la misma que tengo con la ley integral de violencia de género o con todas las leyes de género es exactamente la misma es decir que son realidades que a lo mejor en sus casos más extremos impactan de forma desproporcionada en el colectivo de mujeres sí son realidades o sea la violencia de género más extrema es decir la violencia doméstica en su forma más contundente es decir física y que realmente luego pues requiere de hospitalización y tal es algo que incide más en el colectivo de mujeres igual que la violencia sexual más extrema las agresiones sexuales las violaciones y tal son algo que desproporciona desproporcionadamente afecta a las mujeres ¿qué es lo que sucede? que también nos afecta a los hombres aunque en menas proporción entonces yo creo que a la hora de legislar en vez de hacer leyes específicas y crear un marco jurídico y un marco cultural en el que interpretamos estas realidades de forma mediática como algo que solo sucede a las mujeres deberíamos interpretarlas como algo que nos puede suceder a todo el mundo y hacer leyes en consecuencia es decir leyes que nos puedan ayudar a todos si son leyes que nos pueden ayudar a todos y que desproporcionadamente les acusan más a las mujeres le impactan más a las mujeres pues son leyes que al final desproporcionadamente acabarán ayudando a más mujeres pero también ayudarán a los pocos hombres a los pocos gays a las pocas lesbianas a las otras colectivos que no sean mujeres heterosexuales que también les suceda y a mi me parece eso algo totalmente razonable pero no ellas insisten en que esto debe de ser una realidad que se afronte con una perspectiva de género es decir como ha sucedido con la violencia de género que solo se entienda que afecta a las mujeres y que cuando tú alces la voz o digas oye también pues nos puede pasar a nosotros o sea no sé qué te cojan por redes sociales te linchen te digan que de qué vas te digas que si estás intentando invisibilizar el problema te llamen machista te llamen maltratador te llamen potencial violador etcétera 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 eso creo que no beneficia a nadie pensadlo así pensadlo así pensadlo así si son cosas que os afectan desproporcionadamente a vuestro colectivo que os importa a la hora de establecer las leyes que en las leyes también comprendan la protección de otros colectivos si os sucede desproporcionadamente a vosotras vosotras seréis las que más se beneficien desproporcionadamente de estas leyes y ya está y ya está pero eso no significa que si le sucede a un hombre que si le sucede a un niño que si le sucede a una persona homosexual estas personas no tengan el mismo derecho de que la ley les ampare de la misma forma de la misma forma que te ampara a ti y yo creo que esto es algo joder de puto sentido común es que esto no es algo ni Dios mío como te has vuelto de loco como estás diciendo esto wow tal no sé qué estoy seguro de que hay peculiaridades de las formas en las que afectan las agresiones sexuales diferentes a hombres y mujeres igual que el maltrato es distinto y estoy 100% de acuerdo con estudiar cómo nos afecta de forma diferente el maltrato doméstico a hombres cómo nos afecta de forma diferente las agresiones sexuales a hombres y tal no sé qué pero a la hora de juzgarnos ante la ley a la hora de legislar a la hora de establecer políticas que nos protejan tenemos que pensar en proteger a todo el mundo y no a un colectivo específico que creamos que está ultra oprimido por nuestras sociedades porque con eso lo que conseguimos es opacar otras realidades y que haya víctimas de estas formas de violencia que no puedan defenderse o que tengan mucho más complicado defenderse porque vosotros estáis instalando un relato cultural que los elimina completamente y que los invisibiliza y eso señoras y señores no puede ser y ahora sí con esto y un bizcocho nos vamos hasta mañana chavales muchas gracias por haber estado ahí